Hola, buenas, soy Mario de los Lunes Serifilos y hoy tengo el placer hablar con Fernando González Molina. ¿Qué tal todo? Lo primero. Pues aquí, de presentación... ¿Cómo se hace de acción? Ah, ¿lo cojo yo? Sí, sí, no, no, que se coge de aquí a su unido. Ah, vale, vale, ok. Pues bien, aquí de presentación, de presentación de la temporada final del paraíso y pues con los nervios enseñarlo al mundo. Porque además tú lo decías en la rueda de prensa, después de cinco años con el proyecto ya llegas a su final, o sea, ¿tí qué está de los nervios? Bueno, estoy con una mezcla cara de nervioso, de emocionado, de ansioso por enseñarla y la verdad que, vamos, siempre está muy bien cuando puedes presentar y vender algo que te gusta, ¿sabes? Entonces, porque cuando vendes algo que no te gusta tanto, pues siempre es más complicado ponerlo en la cara, entonces en el caso del paraíso pues lo defino con ganas, la verdad. Hablamos de la creatividad, sobre todo de los creadores españoles, porque siempre se ha dicho que los creadores españoles con muy poquito dinero hacen muchas cosas y en este caso yo creo que esta serie ha sabido utilizar muy bien los recursos y ha hecho una serie bastante bonita, bastante bien empacada. ¿Estás orgulloso de ella? A ver, yo creo que la factura de paraíso es indudable, ¿no? Es verdad que hemos contado con presupuesto y con el suficiente dinero para poder hacer las cosas bien, pero también es verdad que todo el dinero se ha usado para cosas que están en pantalla. Y ha habido un esfuerzo en que todo luzca, en que cada secuencia sea visualmente interesante, fotográficamente le has hecho un trabajo increíble, ¿no? Y todo el tiempo pues para eso, para que no decayere y para que la sensación fuera que estabas viendo una serie que pretende ser un poco el viento, ¿no? Lo que a mí me queda claro, tras ver la segunda temporada, es que yo creo que los personajes, los protagonistas, estos adolescentes, se enfrentan a unos miedos distintos en esta. ¿A qué miedos distintos dirías que se enfrentan ellos en esta segunda temporada? Pues mira, haciendo un poco de metáfora, yo creo que en la primera temporada eran miedos infantiles, de tener 15 años, y en esta temporada que tienen 18 años, los personajes que ya están vivos y los otros, aunque están muertos, también han crecido, han madurado. Esa madurez, como toda la madurez, como cuando maduramos los demás, nos enfrenta a miedos mucho más oscuros, ¿no? Conforme crecemos, nos perdemos la inocencia y la vida nos golpea y nos enfrentamos a más oscuridad. Entonces, bueno, la serie es más oscura, porque ellos son más adultos y cuando eres mayor, pues la vida es más cabrona, ¿no? Entonces, yo creo que la serie ha cogido ese color, se ha vuelto más oscura, más dramática, y es verdad, y el peligro se ha hecho más terrorífico, ha tenido más terror de alguna manera. Claro, porque además yo creo que la serie también está en esa frontera del paso de la adolescencia a también la adultez, aunque menos o mejor menos explícito, pues sí que hay ese degasealo, ¿no? De ese miedo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la serie habla de ese momento, ya lo hablaba en la primera temporada, que era el inicio de la, digamos, de la deuda adulta, y aquí casi los personajes están llegando a convertirse en adultos. Y luego hay una cosa, que es que los personajes nuevos, el personaje de Evelyn, el personaje de Mateo, que son Begoña, Valencia y Laura Romel, en realidad son personajes más adultos. Y el peligro que traen con ellos, sobre todo el personaje de Evelyn, pues es un peligro mayor, ¿no? Además, yo creo que también hablamos, la serie también habla de sentimientos, y yo creo que también la serie, habéis sabido mostrar distintos tipos de amor, y yo creo que también es otra de las claves de paraíso, ¿no? Sí, o sea, ya que las series de los 90 no eran especialmente diversas, en cuanto a condición sexual y a historias de amor se refiere, teníamos que hacer una serie de los 90 en la que las historias de amor heterosexuales, homosexuales, gays, homosexuales, lesbianas, de todo tipo, estuvieran al mismo nivel, estuvieran en el mismo peso. Y es decir, vivía como mucha diversidad, también en los físicos, ¿no? Huir de los físicos tipo, y hacer gente físicamente distinta, con condiciones distintas, ¿no? O sea, hacer una serie mucho más abierta en esos términos, que creo que es lo que toca ahora, ¿no? Lo que corresponde ahora. Yo creo que es uno de los sellos de la serie, ¿no? Trae esa diversidad en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que sí, la verdad era la idea, ¿no? Que fuera diversa y fuera abierta, ¿no? O sea, un poco una serie que se escapara un poco de los códigos típicos de las series adolescentes de este instituto, ¿no? Que a veces, paradójicamente, en el 2022, siguen siendo un poco antiguas en cuanto a mostrar la diversidad, en cuanto a mostrar físicos, en cuanto a contarnos cómo es la adolescencia y cómo hay que ser como adolescente, ¿no? Y lo he dicho al principio de la entrevista, cinco años con este proyecto, ¿no te arrepientes absolutamente nada? ¿Has hecho todo lo que has querido? ¿Hay alguna cosa que te has dejado en el tintero que te gustaría hacer? ¿Qué te hubiera gustado hacer? A ver, razonablemente he hecho todo lo que he querido a nivel narrativo de la historia, sin duda, y a nivel de producción también. Evidentemente, como directores siempre pensamos más grande, queremos más, queremos más gente, más efectos, más fantasía, y pues siempre quieres más, pero se parece bastante a lo que habíamos imaginado en la serie. ¿Y te has quedado con ganas de hacer más series de este tipo? ¿O cómo te gustaría hacer tu siguiente paso? Pues me queda con ganas de series, correcto, sí. Justo después de esta, que igual necesito hacer una película aún más pequeña, que tuve menos tiempo, para coger otra vez puertas y volver a la televisión. La televisión realmente te chupa cuatro años de tu vida así. Entonces necesito un poco de... Claro, mucha gente piensa que las series, una vez que se estrenan, parece que se hacen en nada. Pero yo me acuerdo que hablaba con Jorge Coira, y decía, cuando hierro, hierro antes de estrenarse un proyecto que lleva seis o siete años, y tú has dicho aquí son cinco. O sea, una serie difícil llevar adelante, que no es algo fácil. No, claro, para eso han sido cinco años desde que empezamos a escribir hasta hoy. Y son cinco años de la vida de alguien, son muchos, muchos años, ¿no? Y estoy muy contento y muy orgulloso porque, de hecho, yo no quería dirigir la segunda temporada entera, solo iba a hacer un capítulo, pero al final, cuando empezamos a escribir y empezamos a pensarla, dije, jo, esto quiero contarlo yo hasta el final. Y al final decidí hacerlo y bueno, yo creo que es bonito, pero también necesitas cambiar un poco el chip, ¿no? Claro. Y has dicho que en esta serie has volcado, y igual que con Ruth, con la co-creadora, has volcado un poco tu infancia en ello. Te quería preguntar si cada personaje tiene un trocito de ti o cómo has volcado su infancia en la serie. Bueno, básicamente, cuando nos reuníamos con Ruth y con David, que son los creadores de la serie, básicamente hablábamos mucho de nuestra adolescencia y qué cosas nos gustaban, qué cosas temíamos. Qué nos hacía sufrir, qué nos provocaba dolor, qué nos daba felicidad, qué comíamos, qué bailábamos, qué nos poníamos de ropa. Entonces, hablábamos mucho de esto. Entonces, al final hay un poquito de todos nosotros en cada personaje. Es verdad que, por ejemplo, yo siento que Olivia es profundamente Ruth y que yo soy profundamente Álvaro, pero bueno, no somos exactamente los personajes, pero hay muchos de nosotros, sí. Te iba a preguntar incluso con cuál personaje tiene más afinidad, pero bueno, ya me lo has dicho. Con Álvaro. Sí, pero me encanta Zeta, que sería el personaje que me habría dado cojejas en el instituto a mí. Pero es un personaje que también me fascina, porque en realidad esconde dolor igual que lo esconde Álvaro. Al final me parecía bonito contar un malote que en realidad te das cuenta de que lo es porque las circunstancias le han vapuleado. Te iba a preguntar, los antagonistas de esta historia también tienen claroscuros, ¿no? Es decir, no habéis querido hacer unos malos alusos, sino habéis metido claroscuros en ellos. Bueno, claro, yo creo que al final de Benin, que es la gran villana de esta temporada, tiene claramente dos caras. Por un lado es una, perdón, hija de su madre, terrorífica y poderosa, y por otro lado es una mujer profundamente enamorada y que lo hace todo por amor. En el caso de Mateo, es un personaje que es por un lado sensible y cariñoso, por otro lado tiene una parte oscura y por otro lado tiene una así, o por otro lado otro secreto, más que no podemos desvelar, pero que tiene varias caras. Era un poco la idea de esta tía Marta, que el personaje de Noelia, pues también es un personaje que tiene colores, ¿no? Que al final te das cuenta de que al final ha dicho adiós o ha dejado de un lado su condición humana, incluida la compasión, pero que sí queda todo un día, ¿no? Y que por amor, bueno, por la falta de amor, acaba convirtiéndose en alguien absolutamente inhumano. Entonces la gran parte de los personajes, o sea, Darth Vader, que es el villano de los villanos, pues en realidad tienes que esconder dolor también. Lo que sigue, retomando un poco el tema antes y casi quedando al final de la entrevista, porque lo que todo lo hago un poco, que yo me alegro mucho que esta serie empiece a meter diversidad, porque creo que estamos en el mes del orgullo y creo que es bonito que los creadores se impliquen también en crear personajes de todo tipo de sexualidades, de formas de querer, ¿no? O sea, yo creo que el gran avance de la ficción, y para mí, donde queríamos construir el Paraíso, es que las series de televisión no tuvieran que ser, no tuvieran como de preocupar la diversidad, es decir, que tú puedas colocar personajes gays, de lesbianas, en series que no son series que tienen temática gay, ¿sabes? Y eso es Paraíso, Paraíso es una serie fantástica, con personajes heterosexuales y personas que son homosexuales, yo creo que es el avance, ¿no? Y la última es, ¿nos va a gustar el final? ¿Te ha gustado ti el final? A mí el final es el final que siempre imaginamos, con lo cual a mí me ha encantado. La serie es la que vendimos a Movistar Plus con este final, diciéndole que no se la serie acabe así, y es exactamente el final que tiene la serie. Bueno, pues muchísima suerte con la segunda temporada y que te veamos en más proyectos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!